Buenos días a todos. Bueno, voy a hacer un vídeo un poco más largo de lo normal porque esto no se puede explicar en dos minutos y medio y la cosa lleva tiempo. Bueno, vamos a ver. Está todo el mundo muy nervioso con lo del paro del día 14 que han convocado los señores de Plataforma del Transporte. Bueno, estos señores dicen que hablan también en nombre de los asalariados. No, no, vale. No engañen a la gente. Ustedes no hablan en nombre de los asalariados. ¿Vale? Aunque tengan asociados que sean asalariados ustedes no pueden hablar en nombre de los asalariados porque no son representantes legales nuestros. ¿Vale? Entonces dejen de hablar en nombre nuestro. Eso es lo primero. Lo segundo. Bien. Puedo estar de acuerdo con muchas de sus reivindicaciones. Es más, estoy de acuerdo con muchas. Con muchas por no decir con prácticamente con el 100% de sus reivindicaciones. El problema es que unas no se pueden cumplir porque con el sistema económico que tenemos de libre mercado no se pueden cumplir porque son ilegales. Otras se las están pidiendo a quien no tienen competencias porque se las están pidiendo al gobierno de España cuando se las tenían que pedir a Europa. Y después aparte otra cosa. O sea, yo nunca iré a un paro o a una huelga de la mano de la patronal del transporte cuando esta patronal lleva décadas. No es de ahora que por el precio del gasoil no pueden. No, no. Llevan décadas explotando a sus empleados. ¿Vale? Yo recuerdo muchos cartelitos de no admitimos españoles, muchos cartelitos de aquí no se pagan horas, aquí no se pagan festivos, aquí no se pagan domingos, aquí sales todos los domingos pero no te los pago, aquí solo te doy 15 días de vacaciones, aquí no se pagan horas extras, etcétera, etcétera, etcétera. Que son estos mismos señores que ahora nos venden la moto de que quieren defender a los asalariados. ¿Vale? Entonces, a mí me parecen muy bien sus reivindicaciones y yo entiendo la posición jodida en la que están. Pero no vendan motos. ¿Vale? Bueno, porque estoy seguro que el 100% de los convocantes de esta plataforma no le paga a sus asalariados el 100% del convenio. ¿Vale? Estoy seguro o no? Segurísimo. Y el que no que me lo demuestre con datos, no con palabras, con datos. Que me traiga los discos de sus choferes y sus nóminas. A ver si los pagan. Que no. Eso ya lo digo yo. El 100% de ellos, ninguno. ¿Vale? Bueno. Otra cosa es que unos paguen más, otros paguen menos, traten mejor a sus choferes, los traten peor, etcétera, etcétera. ¿Vale? Dicen que piden para nosotros cosas como, por ejemplo, la jubilación a los 60, que también son para nosotros. Bien. ¿Quién va a pagar esa jubilación a los 60? Yo estoy de acuerdo en jubilarme a los 60. En que la gente se jubile a los 60. Pero es que hay un problema. Eso hay que pagarlo. Ustedes le han explicado a los autónomos y a las pymes que para hacer eso el transporte habría que meterlo en un régimen especial y habría que subir las cotizaciones sociales tanto de autónomos como de asalariados como de las empresas. Eso no se lo han dicho a la gente. Ustedes se deben de pensar que el Estado, todos los españoles, le van a pagar al sector del transporte que le rebajen siete años la pensión. Pues señores, el mismo derecho que tiene el transporte tienen los albañiles y tienen otra gente que trabaja físicamente. Entonces pensemos las cositas primero. Y repito, yo estoy de acuerdo con la jubilación a los 60, aunque yo probablemente no me jubile con ella. Pero bueno. Otra cosa. Bueno, vamos a empezar a desgranar las medidas que piden ustedes. ¿Vale? Prohibición de la contratación por debajo de costes. Vamos a ver. Si yo invierto mi dinero en un camión y admito trabajar por debajo de costes, el problema no lo tiene el cliente, lo tengo yo. Es tan sencillo como decirlo. Esto lo llevas tú con los cuernos. Tan sencillo como eso. De la misma manera que haces un paro nacional, pues le dices a ese cliente que te paga menos para que te cubran los gastos, le dices que no lo haces. Es así de sencillo. Así de sencillo. Bien. Aparte, esta medida es ilegal porque estamos en un sistema de libre mercado. Y la ley de la competencia permite que tú trabajes por debajo de costes, por ejemplo, para arruinar a un rival. Es triste, es una ley de mierda, pero es así. ¿Vale? Y esa ley no es española, es europea. Hay que ir a Bruselas a pedirla. Bueno. Limitar la subcontrata del transporte. Bien. Yo esto lo he dicho muchas veces, que uno de los principales problemas del transporte precisamente es que los portes pasan por 40 o 50 manos. Incluso he contado la anécdota de que mi mujer trabajaba en una agencia de transportes y se pasaba 8 horas delante de un ordenador comprando y vendiendo viajes. Esto también lo hacen ustedes. Ustedes que van a pedir esto, también lo hacen. También cogen portes rebotados y se los revenden a otros. No me vengan con películas ahora, que ya todos somos mayorcitos. Bueno. Esto además, vuelvo a repetir, no se puede prohibir. Bien. Plazo de 30 días de cobro. Volvemos a lo mismo. Si yo tengo un negocio, yo digo cuándo se me paga. ¿Vale? Porque tú cuando vas al corte inglés, el pantalón lo pagas en la mano. Entonces, ¿por qué permites cuando le llevas un viaje al corte inglés que te lo paga 90 días? Digo el corte inglés como digo otro, que no sé ni cómo paga ni nada. Lo pongo como ejemplo, simplemente. ¿Por qué lo permiten? Quienes lo permiten son ustedes. ¿Vale? O sea, no vengan ahora a hacerse las víctimas. Ustedes lo han permitido. No lo haga, no lo permitan y punto. No cojan los portes. No se preocupen que cuando la mercancía salga por los almacenes, por el techo para arriba, ya vendrán. De la misma forma que se ponen de acuerdo para hacer un paro, pónganse de acuerdo para otro. ¿Vale? Prohibir la carga y descarga. Volvemos a la tontería de siempre. La carga y descarga se hace porque ustedes lo admiten. Es así de sencillo. No cojan portes con carga y descarga. Es así de fácil. Así de sencillo. Ya verán como cuando nadie coja portes con carga y descarga, ya verán como ya se ocuparán en los almacenes de buscar carretilleros, mozos de almacén, etcétera, etcétera. Repito, yo soy el primer interesado en no cargar ni descargar. Pero sinceramente, si yo tengo que llegar a una empresa y cargar y descargar, es porque mi jefe ha contratado el porte así, ¿eh? No es porque el cliente lo haya exigido. Sí, el cliente lo puede exigir, pero mi jefe le puede decir, no, mira, mis choferes ni cargan ni descargan. Arréglate como quieras. La mercancía es tuya. ¿Vale? Bueno. La paralización. Volvemos a lo mismo. Puede haber 50.000 leyes, pero volvemos a lo de siempre, ¿no? Es que si yo la cobro, viene el otro que no la cobra y hace el viaje. La paralización ya está por ley, ya está registrada por ley, que a partir de una hora hay que pagar la paralización. Si no la pagan es porque ustedes no la exigen, porque en este sector estamos siempre con el mismo rollo. Si no lo hago yo, lo hace el otro, etcétera, etcétera. Entonces, por mucha ley que se ponga, vamos a seguir con el mismo tema. Bueno. Controlar las cooperativas. Por supuesto. Por supuesto. Controlar las cooperativas. Sobre todo esas cooperativas en las que mucha gente que era salariada se creyó que este negocio era muy fácil, que era muy sencillo, y se compró un camión con lo que cobraron del paro, se metieron en una falsa cooperativa, etcétera, etcétera. Y ahora vienen los problemas. Muchos de sus convocantes probablemente empezaron así. Es más, algunos igual hasta están así todavía. O sea, ojito con lo que se pide, no vaya a ser que le salga el tiro por la culata. Bueno. Eliminar la figura del operador del transporte. Lo vuelvo a repetir, soy el primero que lo digo. Es completamente injusto que alguien que no tenga camiones pueda comprar y vender viajes. ¿Problema? Volvemos a lo mismo. Es una ley de libre mercado, es una ley de libre mercado y por lo tanto esto no se puede prohibir. Y en caso de prohibirlo habría que ir a Bruselas. ¿Vale? Porque esto es de Bruselas, no es de aquí. Bueno. Seguridad en las áreas de descanso. Parece ser que ustedes desconocen, desconocen que la seguridad en las áreas de descanso hay que hacerlas antes del 31 de diciembre del 2024 por normativa europea. Pero volvemos a lo de siempre. Ustedes lo que quieren son áreas de descanso vigiladas gratis. Y gratis no las va a haber por una sencilla razón. Porque el mismo derecho que tienen ustedes a que les vigilen la mercancía, les vigilen los camiones, etcétera, etcétera, y que tenemos nosotros también, porque la verdad cuando dormimos por ahí las pasamos putas, ¿eh? El mismo derecho que tenemos nosotros tendría al joyero a que se le pagaran las alarmas, tendría al lotero al que se le pagara el cristal blindado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Áreas de servicio va a haber, porque ya le digo, es una normativa europea, el 31 de diciembre del 2024 tienen que estar hechas. ¿Vale? Y las 44 toneladas. Bien, volvemos a lo de siempre. Las 44 toneladas habrá que ustedes no sé con qué parte del sector hablaron, porque por ejemplo el transporte de ganado sí quiere las 44 toneladas. El transporte de contenedores sí quiere las 44 toneladas. El problema de las 44 toneladas no es la inseguridad, no nos vengan con tonterías, que los camiones que hay hoy en día pueden con 44 y con 50 si hace falta. Y tienen frenos de sobra y amortiguación de sobra para llevar 44 toneladas. El problema no son las 44 toneladas, el problema es que tanto ustedes como yo sabemos lo que va a pasar, que van a llevar las 44 toneladas al precio que ahora están llevando las 40. ¿Vale? Lo dicho, ojalá tengan mucha suerte, les salga el paro bien, porque yo sé que en el fondo la mayoría de ustedes son currantes que están encima de un camión, igual que estamos los asalariados. Pero, por favor, no intenten hacer comulgar a la gente con ruedas de molino. ¿Vale? Expliquen bien las cosas. Repito, los asalariados no podemos apoyar este paro, a no ser que nuestros jefes nos digan que paremos. ¿Vale? Y ustedes no representan a los asalariados, aunque tengan asalariados a los que le cobran cuota y con los que están allí. Ustedes legalmente no representan a nadie. ¿De acuerdo? Pues eso.